Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eliseo Bahamonde, estoy encargado de turismo de la Municipalidad de Cochamó y andamos en representación del destino Patagonia Verde que agrupa las comunas de Cochamó, Guarayhue, Chaitén, Tuta Leujú y Palena. Este es un destino que está promocionando trekking, cabalgata, termas, mountain bike, diferentes tipos de construcciones. Entonces, parte, voy a buscar un mapita. El destino Patagonia Verde parte en la zona de Cochamó, al ladito de Puerto Varas. Puerto Varas, Ensenada, Ralum, Cochamó, ruta B69, continúa hacia Río Pueblo, luego hacia Poelche y baja hacia Ornopirena. Ornopirena está en la ruta bimodal, la mítica carretera austral. Entonces hay una barcaza que va desde Ornopirena al Neptepo, luego hay 10 kilómetros de tierra y de camino nuevamente tiene barcaza en Pior do Largo a Careta Gonzalo. Después se continúa hacia Chaitén, después de Chaitén viene Futaleofú y Alto Palena. Ese es el destino que nosotros promovemos. ¿Cuántos días es recomendable ir por otro lado? Generalmente, si va a recorrer el destino Patagonia Verde, mínimo una semana. ¿Por qué? Porque en Cochamó, si va a querer hacer pesca, si quiere hacer escalada o cabalgata, ya necesita al menos dos o tres días. En Hualaigüe, si quiere ir al parque Ornopiren, si quiere recorrer las termas, Pichicolo, Yancahueca o Olmú, igual necesita dos o tres días. Lo mismo para Chaitén, si quiere ver las termas en amarillo, si quiere ver el volcán Chaitén, si quiere conocer la isla de Sertores, Lago Yelso, lo mismo para Futaleofú, si quiere conocer Futaleofú, la reserva Futaleofú, el río, el rastin en Futaleofú, igual necesita al mínimo tres días. Y para el caso de Palena, Palena está trabajando fuerte lo que es el rastin en el río Palena y también tiene mucho agroturismo que se da en todo este territorio. Hay gente, son campesinos, son agricultores que hoy día se están reinventando en el turismo. Así que toda esta zona promueve el turismo de intereses especiales. La no masificación, promovemos un turismo de intereses especiales donde cada uno de los turistas se sientan únicos y sean tratados mejor que en su casa. Hemos dejado a los invitados nuevos para que vayan a conocer nosotros. Los invito a que vayan a conocer al destino Patagonia Verde, que parte en Cochamú, sigue en Guanayüen, Chaitén, Futaleofú y Palena.